Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenos amigos curés, ¿qué tal estamos? Bombazo jamás visto, el chiringuito de la caverna se rinde al Barça de Flick Vais a alucinar, vamos a por ello Vale, mejor jugador, jugador de excepción, jugador de revelación y mejor entrenador en lo que llevamos de temporada Empieza Tomás Rocero ¿Cómo es solo? ¿Hablo ya? Sí, sí, mira cámara y abre Como es solo hasta esta jornada, voy a pesar este juicio con lo bajo Mejor jugador hasta ahora, Lewandowski Jugador de excepción Sorlot, costó 40 bienes Sorlot, ¿qué te ríes? A ver, ¿qué más? Jugador de revelación Saque Cubo, está encantando Y mejor entrenador Hasta esta jornada Flick, cuando acaba la temporada no creo, pero hasta esta jornada Flick En foto y en original Eso es, para que quede en Twitter ahí Por eso hay que aclarar que es hasta esta jornada Te queda mejor el pelo más largo, así como lo tengo Claro No, no Es que yo creo que esta votación en la jornada 38 va a ser totalmente distinta No estamos valorando ¿Qué os parece la jornada 36? Eso es No, no, no Te digo por qué Porque luego salen los titulares La gente cree que, ah, tú dices que es el mejor No, cuidado Yo sé por qué lo digo Sí, bien dicho Porque al final dice, ah, mira No estamos apostando por lo que será Eso es, que eso es otro ¿Qué será? Primer tercio de la Liga Eso es Y Mbappé no la verdad Primer tercio, pongámoslo Primer tercio de la Liga Claro, claro Que si no, la gente piensa estar diciendo De la temporada Eso es, eso es Que te cambie la foto, que estás muy triste Hablando de Flick Siguiente, Quique de Lucas Votación de Quique de Lucas Hay que ir más rápido el ritmo Son cintas muy típicos A este ritmo no llegamos Quique de Lucas, ahí Mejor jugador, Rafinha Jugador, decepción, Van de Beek Es verdad que Van de Beek no está bien Jugador, revelación, Giuliano Simeone Y mejor entrenador, Hansi Flick Esas son las votaciones Van de Beek, estamos ahí Van de Beek, suma un punto ya Sigamos Edu Velasco, desde Bilbao Antes del derbi Nico Willem Mejor jugador, Lamin Jamal Jugador, decepción, Kylian Mbappé Jugador, revelación, Jaureguizar Y Hansi Flick, el mejor entrenador Hostia, Flick va Los votos de Edu Velasco Algunas sorpresas habrá, seguro Jaureguizar, cuidado Está bien tirada, ¿eh? Seguimos Sí, cuidado con el chaval Carles Fite Cuidado con... Carles Fite, mejor jugador, Lamin Jamal Jugador, decepción, Kylian Mbappé Jugador, revelación, Marc Casado Hansi Flick, el mejor entrenador Previsible Empieza Hansi Flick José Luis Sánchez, atención Votos de José Luis Sánchez Para él, el mejor jugador es Vinicius Junior Jugador, decepción, Charlotte Futbolista del Atleti Jugador, revelación, Ayose Pérez Del Villarreal y mejor entrenador Vicente Moreno De Osasuna No, está visible Son votos de José Luis Sánchez Porque lo que viene... Las fotos parece serias la gente Sí, cuando vino a pasear... Sigamos Osasuna vino a pasear al Bernabéu José Damián González Mirando la votación Mirando el infinito Jugador, mejor jugador, Lamin Jamal Bien Decepción Mbappé Revelación, Juliano Simeone Ya es la segunda vez que sale Sí, sí Y Hansi Flick, el mejor entrenador En el momento Hansi Flick Y Simeone Y Simeone lleva dos Es verdad que está sorprendiendo Últimas semanas Sí, sí, en Argentina también Venga más María Trisac María Trisac, muy seria también Vinicius Junior Mejor jugador Mbappé, jugador de excepción Lo dice ella Lo dice ella Jugador revelación, Marc Casado Y mejor entrenador, Hansi Flick ¿Estás emocionado al votar a... A Vinicius Está emocionado, se ha emocionado Todo un día duro Rafa Almanza, siguiente Por favor Rafa Lamin, mejor futbolista Espera, espera Ahí estás Lamin ¿Dónde me miro? Ahí, ahí Lamin, mejor futbolista La decepción Mbappé Casado El mejor futbolista Casado 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 La revelación El mejor Y el entrador El de moda El alemán Qué bien votado, Rafa Muy bien Hansi Flick Muy bien Hansi y Flick Los dos Muy bien, Rafa Adelante También está aquí Fran Garrido Te toca Tu turno Vamos, Fran Fran Ojo Es igual Es una captura de hoy Por favor Por favor La gana está muy atenta Tengo muchos mensajes El jugador Mejor jugador Lewandowski Hemos coincido El jugador de decepción Había puesto Otro Pero es que Lo pensé No, no se puede cambiar Tengo vergüenza No se puede cambiar Tuve que poner el que Verdaderamente la decepción Mbappé ¿Habéis puesto otro? Sí, había puesto Sol Y dije ¿Cómo voy a poner a Sol? Es que no puedo pasar esto Porque, hombre Es que esta decepción Es la mayor que hay Siete años Esperando De verdad Hasta ahora Hasta ahora Jugador de revelación Casado Y mejor entrenado El Hansi Flick Qué bien Qué bien Bueno Bien, Fran Vamos con La décima votación José Álvarez Mejor jugador Lamin Jamal Ahí tenemos ¿Qué iba ahora? Decepción Mbappé Previsible Casado Revelación Y Hansi Flick Entrando Todo previsible José Todo previsible Realidad ¿Será por algo? Que salga Muy plan ¿Era Flick? Flick Flick Ahí está Por cierto El grafismo Es muy bonito Muy bien Muy bien logrado Muy bien Un aplauso para el grafista Bravo Grafismo Es verdad Muy bien Muy bien Más Venga Jota Mejor jugador Igual de previsible Está por lo que ha votado seguro Mejor jugador Vamos Jota Don Lamin Jamal Jugador de excepción Kylian Mbappé Kylian Mbappé Qué sorpresa Jugador de revelación Marc Casado Mejor entrenador El mejor El mejor Que si no, no carga Flick y flaca Los del Barça bien Y los de Madrid mal Como siempre Seguimos Revisible José Félix Díaz Realista José Félix Díaz Ojo José Félix Puedes sorprender Su votación Ojo eh Atención José Félix Díaz Mejor jugador Buena cara Rafinha Jugador de excepción Kylian Mbappé Bien A José Pérez Como jugador revelación Y Hansi Flick Como mejor entrenador Muy bien Votos de José Félix Díaz Vamos a los votos De Karma Barceló Karma Karma Mira que sonriente Mira que sonriente Que bien grafismo Lewandowski Mejor jugador Decepción en Mbappé Casado Jugador revelación Y Hansi Flick Como mejor entrenador A ver Estamos calculando los votos Estamos contando ya Estamos contando Ana ¿Cuántos lleva Hansi Flick? Hansi Flick lleva Casi todos Ah Está bien ¿Qué comentarios hay Sobre el asunto? Mira la verdad que El profesor de Flick Nos dice Jonathan Está bastante indignado Dice que ha ganado Flick Pero yo creo que Lo que no está entendiendo Es que es hasta el momento Es que Roncero tenía razón Por eso lo he preguntado Es que la gente No lo van a interpretar Juicio al primer tercio De la liga No no En el mensaje está claro El mensaje de quién El mensaje que se envía A todos los tertulianos Se deja claro Esos espectadores esto Claro pero Pero que la gente He mandado a los espectadores También el mensaje No pero se está comunicando ahora Lo entienden desde el No pero los espectadores Son los que no entienden Quizás hay que poner Debajo hay que poner Mira arriba Marcos de Vicente Está rápido Fecha de caducidad Deja el serifuicio Al primer tercio de la liga Fecha de caducidad De la temporada De la temporada Muchos coinciden Que sí Que Mbappé Es el jugador de excepción Y Casado también Hablándonos mucho De revelación Están apuntándonos mucho Que Casado Sí que entienden Que es el jugador de revelación Y bueno pues Flick Salvo el comentario de Jonathan Que está muy indignado Con que salga Flick es el que más Están apuntando como mejor ¿No significa que el segundo tercio O al final sea también Esto puede cambiar Primer tercio Ha empezado muy bien Aunque digo Lo fácil es siempre Madrid-Barça Os pediría un poquito más De originalidad Que hay más equipos en España Adelante Alex Venga seguimos Después de karma Vamos con Ebui Ebui Mejor jugador Lewandowski Jugador de excepción Rodrigo Ojo eh Jugador revelación Marc Casado Y entrenador Hansi Flick ¿Qué pasa con Rodrigo? No sé ¿Qué le pasa con Rodrigo? Rodrigo y siempre Ebuy Ebuy Lleva lesionado un mes y medio El pobre El pobre Rodrigo No el pobre Ebuy Está todos los días en Twitch Se ha forzado A tu tiplé Álex adelante Jaime Astrain Jaime Astrain Hay fotos muy serias Serias también Mira que es modelo Podría haber sacado otra foto Lewandowski Este es el serial de Armani Este es el serial de Armani Suamení Jugador de excepción Bueno Marc Casado Jugador revelación Y Hansi Flick Mejor entrenador El mejor jugador Está muy disputado De excepción también Y revelación también Entrenador está claro Y de momento ganan Hansi Flick Por lo demás Revelación Está el hijo del Cholo Casado Casado Ayose Ayose también Ayose también Ayose también Ayose 3 Y el mejor jugador Entre el tridente del Barça Y Josep O sea Los 3 Si se la ha ganado 12 sí Pero que se programa es hoy Jornada 12 Es hoy Es que le dianse Que el Barça tuviese los 4 Si tiene 3 títulos solo El Barça pierde Lo ideal sería que el Barça consiga EJ a los 4 títulos Si casi Si hay algo en la pierna Ya vamos 3 Adelante Adelante Y en vez de venir Pongarás algo en la pierna Por favor Jorge no hagas Calcetines nuevos Jorge Vamos ya Es que es increíble Jorge Que el calcetín encaje con la bufanda Con el fulat Y el pañuelo Es un lore El programa lo requiere Es un programa Sigamos Adelante Venga Juanfe también nos ha enviado sus votos Juanfe Sanz Levandowski mejor jugador Ramos mejor jugador Jugador de excepción José Álvarez José no Julián Álvarez Jugador revelación Marc Asado Y Hansifli Como mejor entrenador Bueno Mete a Julián Álvarez Ahí Juanfe Tú eres que ha entrado Club de bate ha entrado Ahí Ha entrado Sí Venga ¿Qué más? Tres biberones Pedro Bravo Pedrito Don Pedro Don Pedro Pedro Bravo Mejor jugador Levandowski Mejor jugador Que serio Mejor jugador Levandowski Llegó Levandowski Jugador de excepción Nico Williams Nico Williams Jugador revelación Ayose Pérez Pérez Mejor entrenador Yagob Arrasate El Mallorca Por favor Esto es Bien votado Bien votado El original Bien votado No, no, no Pero bueno Recibir en Mallorca Pero original No lo previsible Pero nos han pedido original Te digo Escucha datos 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 Nico Williams Bueno, yo digo Edu no ha sido previsible Y no es discutible En ninguno de los casos Adelante No va a cura a nadie No va a cura a nadie Adelante Julián Redondo Julián Redondo Mejor jugador para Julián Redondo Es la Minyamal Hasta el momento Decepción Mbappé Revelación Casado Entrenador Hansi Flick Muy bien Muy bien Muy bien Vamos hasta la reacción Vamos hasta la reacción Gorka Ojo Gorka Mbappé Mbappé Muy bien Con la vacuna Mbappé Muy bien Pero él sí que tiene una cabeza distinta ahí en la foto Otra cosa Venga vamos con Matías Palacios Hombre Matías Matías Julián o Simeón en revelación Madre mía Matías Y Hansi Flick Mejor entrenador Matías Palacios Bueno Original Sí Original Diferente Poco previsible Así no patria Yo sé Así no patria Poco heavy Poco heavy Poco heavy Poco heavy Poco heavy Ana Garces Lo que tú quieras Dos cosas Mejor Jugador Rafinha Bien Bien Jugador de excepción Mbappé Pero porque yo esperaba que a esta altura Ya llegara mínimo 15 goles Jugador revelación Ayose Pérez Lleva 8 Lleva más goles que Mbappé Y mejor frecuencia de goles que Vinicius Y mejor entrenador Sin duda Marcelino Milagros Que ha hecho un milagro con el Villarreal De descenso prácticamente A llevarlo prácticamente a tercero en liga Así que El tono local ¿Perdona? Está muy bien ¿Cómo? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Algo de local ha dicho Muy bien botado Muy bien botado Sigamos Vamos a ver con Roberto Morales A ver Roberto Morales El único sonríe La sonrisa Sí El y Karma Es verdad Es verdad El y Karma La sonrisa Venga Mejor jugador para Roberto Morales Lamín De excepción Shouameni Casado Revelación Y Hansi Flick Mejor entrenador Vamos con Lobo Carrasco Ojo a la votación de Lobo Carrasco Messi Uy lobo A ver atención Cuidado Se está mirando Se está mirando Mejor jugador Rafinha Lamín no lo pone Claro Espera Espera De excepción Shouameni Mira ahí se puja Revelación Casado Hansi Flick Como mejor Entrenador Interpreta esto EJ Los mesistas A Lamín Les cuesta Ser presidente Del club Normal J Muy buena ¿Por qué J? Porque saben que es el que le va a hacer sombra a Messi Madre Madre Ojalá Yo creo que Todos los culés Vamos a estar contentos Messi ya no da sombra Messi está donde está Ya 15 años más de carrera Messi volverá como directivo al club Hombre ¿Perdón? Venga pero ahora está Como directivo al club O algo Vuelve el viernes que viene El viernes que viene Es interesante también Que puede costar El hecho de la comparativa molesta a los de Messi Molesta ¿Qué crees? Molesta Yo también te digo Rafinha Muy bien también Es que yo no sé Es muy difícil decir Quién es esto Y Lewandowski Lewandowski ¿Qué está facturando? 14 goles Fui hasta que un inicio de temporada Levandowski es el que está realmente hace todo He tenido dudas ahí también Más Venga vamos con Carmen Colino Jorge bonito Colino Jorge Mira Carmen Colino Colinón Mejor jugador Rafinha También Casado arrasando Ojo Votación de José María Gutiérrez Guti Ojo Guti Qué joven ahí Guti Ale Carvajal Mejor jugador Vinicius ¿Perdón? Para Guti Decepción Ansu Fati Es el voto de Guti y J Ansu Fati Casado Revelación Bueno Y entrenador Marcelino García Toral Hombre La votación de Guti Ansu Fati es nuevo Ansu Fati es que está lesionado Como va a decepcionar Si no ve No se ve A 10 años sin jugar Está descatalogado Ansu Fati Por favor No, por favor Vimos con Javi Balboa Bien votado Javi Balboa Javi Balboa Está serio Mejor jugador Rafinha también Cuidado con Rafinha Jorlott Jugador de excepción Mar Casado Revelación Y entrenador Hansi Flick Para Javi Balboa Significativo voto Y de otro Javi De Javi a Javi Javi Miguel Para Javi Miguel Mejor jugador es Rafinha también Mbappé La excepción La revelación es Casado Y el mejor entrenador Para Javi Miguel Es Hansi Flick Jorge Alessandro Redoble de tambores Turno Espera Jorge Primer voto Para mí El jugador El que ha hecho La gran transformación Del Barça El doctor El mejor jugador El mejor jugador De la liga Hasta ahora Ahí está Pedri Primera vez que sale Pedri El segundo El tema De Javi que anda mal Que a partir del domingo Va a reaparecer Y va a matar Mbappé Nunca muere Vale El tercero La verdad Jamal Revelación Jamal Sí Jamal Sí Dentro de Y el entrenador Del Barcelona Evidentemente Es el mejor Sin discusión Fundamentalmente A mí me extrañó Que Pedri No ha sido reconocido La votación De Jorge Alessandro Primer voto de Pedri Sí, sí No, no Es que somos diferentes No, porque a mí Jamal le has colocado Pero en otro Exactamente Digamos que El auténtico factor De este Barça Hombre, Jamal Jamal sería revelación La temporada pasada Esta ya No, no Pero el que mueve Los jugadores El que mueve Los jugadores El que viene De ganar una Eurocopa No Yo creo que No, vamos En el acción Es el que nos espera Jorge Es un poco No, pero bueno Pero a mí Yo le entiendo Casado me parece Un hombre de labores De intendencia De labores del trabajo El jornalero El trabajador No, no Ahora es un pisador Es un pisador Es un jugador No, no No, por favor Es el que tiene la modestia Hombre Que tenemos mucho Lo valoro A los poderes Tiene derecho Estar en el juego Podemos montar Un debate Con todo Vamos con el voto Número 30 Paul Tenorio Paul, adelante Paul Tenorio Mejor equipo Con Vinicius Como mejor jugador Como decepción Para Sorlott El jugador del Atleti Sorlott te lo he dicho Es que sé Rafinha La revelación Para Paul Tenorio Y el mejor entrenador Hansi Fick Yo con todo cariño Vinicius No ha hecho un buen inicio De temporada Es que de verdad Eso no vale todo Los madridistas ¿Cómo son los madridistas? Igual que Vinicius merecía El balón de oro Claro Hay que votar sin bufanda Vinicius no ha sido Yo sé cómo son los madridistas En este programa Paco Hay que votar sin bufanda La emoción de los tres goles Hoy nos ha dado una lección Muy bien Paco Alfredo Duro Votación de Alfredo Duro Uche Con Uche A ver Mejor jugador Uche Lamin Jamal Jugador Perdón De excepción Jame Uche La primera vez que sale Jame ¿Cómo va a ser de excepción? Contra yo Cepede revelación Y entrenador Hansi Fick Vamos con Paco Bullo Paco Presente Mejor jugador Jamal Jamal Jugador de excepción Vamos a parar Paco Primer Un aplauso Paco Muy bien Paco Paco no se casa con nadie Paco Acabemos Los valores Está un minivo Jugador de excepción Paco Por precio Goles Sorlo Dos goles Jugador Revelación Indiscutible Pero con diferencia Sobre todo los demás Casado Que bueno Casado Y mejor entrenador Del descenso A la Champions El pupilo de Ana Marcelino Toral Muy bien Está bien Muy bien Paco Muy bien Paco También sonríe Paco Que nunca sonríe Si en la foto Si Muy buena ¿Cómo lo favorece la foto? Sí sonríe Mira ¿Estás sonriendo? No mucho ¿Cómo lo favorece la foto? ¿Se pica contigo Chris? No conmigo No con Almanza El mano a mano fue con él Almanza se picó Porque no botaban El balón de oro No sé por qué Con Pipi Estrada Ahora con la primicia Que le pisaron Venga ya quedan Quedan pocas Jesús Capitán Capi Capi Vamos con Capi Mejor jugador Rafinha Decepción Kylian Mbappé Revelación Marc Casado Entrenador Peregrini El entrador del Betis El entrador del Betis Local Local El toque local No El toque local Ha estado llamado al orden Por Dios Que hubo un toque de arriba Hubo un toque de arriba Y dice ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con Europa? Tira para casa Diego Plaza Ver a Roncero Rendido al Barça de Flick Eligiendo al entrenador alemán Como mejor entrenador Y a Lewandowski Como mejor jugador Es algo histórico Esto ha sido todo por hoy Amigos Cures No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!